Muy buenas chavales, estamos aquí con la demo de NHL15 de EA Sports Electronic Arts Y bueno, vamos a ver, vamos a hacer esta pequeña demo review, por decirlo de algún modo De este título de hockey sobre yo no tengo ni puta idea de jugar este tipo de juego, vale Eso os lo aviso, con lo cual si me vais a hacer cosas raras y sabéis vosotros jugar mejor Lo siento, pero yo no más no puedo hacer Creo que la última vez que fui a jugar un juego de estos fue en Play 2, si no me equivoco En Play 3 creo que no he tocado ninguno Vamos a jugar en casa, por lo menos a ver si tenemos más suerte Tenemos a los Ángeles Kings, que eso si los conozco Y tenemos a los New York Rangers, creo que no tenemos a ninguno más A ver No, me parece que no he hecho directamente a New York Rangers Los Ángeles Kings, New York Rangers, nada Pues vamos con los Ángeles Kings Aquí vamos a elegir el tipo de indumentaria, vamos a ponernos el de casa Y vamos al lío, contra la CPU, contra los New York Rangers Vamos a ver el segundo traje, que es este azulito, vamos a poner el blanco, que es el de aquí He puesto el de... Vamos a poner el blanco, porque si no se va a diferenciar mucho Blanco y negro Comenzar el juego, editar líneas y estrategias No sé qué opciones tenemos aquí, aquí parece que podemos elegir Por las distintas líneas, con los distintos personajes Líneas supongo pues, una línea de ataque, una línea de defensa, una línea central Las alineaciones y aquí las estrategias Vamos a ver las alineaciones Tenemos tres en ataque y tenemos dos en defensa Podemos cambiar entre tres presets que nos vienen ya predefinidos Yo supongo que en el juego completo podremos elegir directamente los que queremos que jueguen o los que no Y bueno, aquí tenemos los controles Vision Control, bloquear el pase, cambiar de jugador Pog Check Uy, se ha cambiado la defensa o ataque Tiramos con el stick derecho Esto es interesante, porque yo hasta donde había jugado Se suele tirar con los botones Con lo cual esto ya es distinto Edith proteger el pack, el puck, que es el disco Bueno, entonces tenemos como tirar, Body Check O sea, con el stick derecho también nos vale para meter presión Aquí estamos con los Nillo Rangers contra los Ángeles Kings Con estas escenas reales De los Ángeles Esto no va a un huevo Mira, tenemos ahí el Staples Center Que también es el de los Lakers Y los Creepers Hostia, tenemos a los de verdad Pero que cojones, esto yo no lo sabía Tenemos a los de verdad, pero con imágenes reales Esto es muy top Bueno, vamos a saltar mucho aquí A ver si damos unas escas al disco Con el palo en la nieve Pero bueno Ay, que tal sale la cosa Yo tengo ganas de que empiece ya Que mola mucho, tío Bueno, pues Me están contando muchas historias Pero no me entero porque os estoy hablando a vosotros Así que me lo salto Y vamos al lío Nosotros somos los negros Vamos ahí Puck check, puck check Vale No sé cómo coño se pasa Vale Vamos a ver Vale, pasamos con el R1 Parece que es uno de los pases al menos No sé si habrá distintos tipos de pases Tiramos Ha sido gol Ha sido gol Ah, pelea, pelea What the fuck Ya, vamos a empezar Hostia, tú, tú, tú Que me he quitado El... El casco Enchufa Enchufa Vamos Vamos Pero esto qué es El Tekken El Tekken Toma Toma Que le gano Tenemos barra de vida y todo Me ha matado Ahora qué Round 2 o cómo va esto Sale barra de vida Pero qué cojones es esto Se me ha ido de las manos Este deporte Mira la peña Indigna Porque encima me han matado Y encima Se indignan Madre mía Zasca A tomar por culo Hostia No me esperaba eso Y no vas a empezar, eh Venga, va Puck check, puck check Suelta ahí Suelta ahí Vale Cambiar era R2 Vale, con R2 cambiamos Y con el derecho Ah, vale Con el derecho con el que metemos cuerpo Y supongo que podremos robar La pelota Bueno, el disco Lo que pasa es que los pases Todavía no sé Yo creo que tienes que haber Por lo menos un par de tipos de pases Porque ese que hago yo Es como más Elevado Un pase elevado Raro Vale Ah, tío Aparte no sé cómo No sé cómo correrán La verdad Portero Haz algo Vale, la llevamos La llevamos Vamos Joder, pero qué desgraciado Me voy a dejar el pasado Entra ahí Enchúfale Vamos, Martínez Hostia, tío Toma Hostia Vaya tolina, niño Vamos Tira Oh, cómo se la parade Fácil, tronco Me he puesto en cada día Muy lejos Y primer cuarto Acabado No sé cuántos Cuántos cuartos Tiene esta demo La verdad No tengo ni idea La presentación Como veis Está muy, muy lograda De tipo de televisiva Con la NPC O sea, me he quedado flipado NHL, NPC Me he quedado flipado Cuando han salido Los comentaristas Eso es un detalle Muy, muy bueno Hostia, es que claro En 2K te salen Pero hechos jugadores O sea, hechos en videojuego Pero es que aquí te salen Los de verdad O sea, es increíble El anime ha dejado Muy, muy loco Interesante Interesante, la verdad Aquí ya me demuestran Que se lo curran más Que el FIFA Y bueno, gráficamente La verdad es que No está mal Porque no está mal Pero La verdad es que Tampoco es Algo sorprendente ¿Vale? Eso sí que tengo que decirlo Teniendo en cuenta Que Electronic Arts Tiene ese UFC Que es donde Saca mayor rendimiento gráfico Pero vamos Además de lejos FIFA está Bueno Este está un poquito Por detrás de UFC En lo que se refiere a gráficos Se nota Se ve Pero FIFA ya Es lo que es el peor De todo gráficamente De todo Hostia Se había ahí pillado De todo el juego De Electronic Arts Bueno, de Esports Por decirlo así Vamos FIFA es sin duda Pero sin duda El que pro gráficos tiene Es una pena Porque luego Como juego Es el mejor Pero a nivel técnico Es el peor Es una cosa Como poco curiosa Capitado fuera del juego Pero se la llevaba yo solo Bueno, bueno, bueno Otra vez tú Fuera del juego Y nos peleamos ¿Por qué te pones en medio? Gilipollas ¿Qué iba a meter gol? Es un normal Hijo de puta Toma huevo Toma, toma, toma Venga va Esta sí la gano yo Oh, ¿qué dices? Más no queda Un puñetazo Y lo que más Nos van a ayudar ¿No? Mírale Mírale Esto es increíble Tío Aquí se encilina A veces porque sí En vez de preocuparse En marcar un gol ¿Qué pasa? Que luego ganan a puntos O sea, hay empate Ganan a puntos ¿No? Como Como deseo Venga, va a acabar El segundo cuarto ya Súper rápido Y esto Buah Nos vamos a ir de aquí Sin marcar Un solo gol Vamos Bueno Vamos Joder Vamos No Lo tenía ya Arbitro cabrón Venga va, corre Pásame la Arbit Vale, 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 vale Vale, 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 vale No, que se acaba, que se acaba, que se acaba Fuera de juego otra vez Mírale, que huele hace por todas las cuadras Otra vez pelea, venga, nada Aquí pelea todo el rato Ah, bueno, vale, se ha quitado Ha chantado Ha chantado el chaval Yo no sé las pelas como se empiezan ¿Por qué? O sea, no entiendo No No consigo entender esto No No ¿Qué dices en el último segundo? Que hijo de puta Los rangers No veis, como veis Los primeros planos Dejan bastante que desear, la verdad Gráficamente Son como muy No sé Los veo como a todos iguales A los muñecos, las caras A mí la verdad que no se les ve mucho Vale Pero el bloco un poquito parado No sé J. Carter Oh, y tenemos a J. Carter ahí Carter No Esto se acaba Esto se acaba Bueno, pues chabón No sé si tenemos algún cuarto más Pero creo que lo vamos a dejar ahí Creo que ha sido suficiente Para ver un poquito por encima Este NHL15 Que la verdad es que pinta muy bien Mira ahí los reflejos De la nieve En el suelo Y bueno, pues yo creo que es una Una buena demo Una buena review en general Me ha gustado muchísimo Muchísimo Esos comentaristas ahí En tiempo real Lo gráfico Bueno, pues No es tan mal No es tan mal Porque no es tan mal El público la verdad es que mira Está bastante logrado Comparado con FIFA Por ejemplo Comparado con FIFA Porque es Electronic Arts Vale No voy a comparar con 2K Pero bueno En general No desentonan los gráficos Pero tampoco dices Hostia, esto es una Play 4 Vale O sea, esto me lo pones en una Play 3 Sobre todo Mira, aquí de lejos La vista de lejos Y la verdad es que Podría ser perfectamente Una Play 3 Sin ningún tipo de problema Y otra vez Se quieren pelear Esto es el puto Tekken Vamos Yo voy a jugar solo a esto Para pelearme Pero no Este se ha echado otra vez Así que nada chavales Espero que os haya gustado Esta pequeña review Esta pequeña demo De NHL15 Ya sabéis La tenéis en la Store Para descargarla Yo estoy jugando Desde Playstation 4 Como siempre Deja vuestros comentarios Con vuestras opiniones Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima